muy buenos días amigos y suscriptores de youtube les tengo una noticia no es una noche es una noticia para la misma al mismo tiempo viene con mi opinión muy personal de lo que está sucediendo con el jailbreak y una opinión un poquito como que negativa y yo tengo que aclarar que en primera instancia yo soy muy pro jailbreak yo este canal se hizo con el jailbreak mi primer vídeo fue del jailbreak y yo siempre he estado apostando por el jailbreak y soy súper súper pro jailbreak pero yo pienso como que apple está ganando la competencia chicos hoy amanecemos con la noticia de que salió el jailbreak hoy es habemus jailbreak yo recuerdo esos tiempos cuando salía el jailbreak pero cuando salía el jailbreak para la versión más reciente hoy pangu lanza el jailbreak para ellos 9.1 chicos y yo digo ellos 9.1 y ya la en el 21 de marzo que es el día de la conferencia de apodias el día de nuestra conferencia también aquí en monterrey más información en la descripción va a salir a ellos 9.3 y logramos o sea pangu libera el jailbreak para ellos 9.1 chicos el team o sea la gente que está detrás del jailbreak ya no está como antes o puede ser eso o puede ser que ellos 9 en verdad vino fuerte y por eso es que ahora se están tardando más ahora es mucho más difícil hacer un jailbreak pero yo pienso que la pasión todavía está solamente que no hay jailbreak y la gente está loca yo pienso puedo decir oficialmente que este es el tiempo que hemos esperado más por un jailbreak ahora hablemos de este jailbreak en ellos 9.1 de pangu el que está en ellos 9.0 no puede hacer ese jailbreak porque no puede subir a por no te tienen tienen que tener eso claro que no pueden subir a ellos 9.1 ese es el problema verá el que está en ellos 9.0.2 no puede subir a ellos 9.1 porque la más reciente es a ellos 9.2.1 esa es la que está afirmando y el que está en ellos 9.2.1 como yo es imposible bajar a ellos 9.1 así que de casualidad como dice juan en el mismo artículo que se lo voy a dejar aquí debajo los que están en ellos 9.1 que sé que debe de ser un 0.0 si ustedes tengan ellos 9.1 déjenme un comentario aquí por favor sea honesto no diga solamente por decirlo déjenme un comentario si marciano yo estoy yo voy a hacer el jailbreak y aquí te voy a mandar la foto en twitter pero yo estoy seguro que si hay es un poco un porcentaje muy poco de los que tienen ese esa versión y van a poder hacer ese jailbreak el que está disponible como siempre para todos los dispositivos que actualmente estén en ellos 9.1 ok a los que están en ellos 9.0.2 no suban que no van a perder su jailbreak ok es imposible subir a es 9.1 ahí tú te vas a obligar a subir adiós 9.2 punto no quería decirle eso también chicos por eso es que yo pienso que el jailbreak está muriendo apod está ganando la batalla porque va sacando está sacando mucha vida está sacando muchas versiones y el jailbreak se está quedando atrás porque no tenemos ni el jailbreak para el 9 imagínate 9.0 9.1 9.2 y ya viene 9.3 y ahora es que nosotros encontraron a los jailbreak encontraron o lanzaron el jailbreak para el 9.1 yo tengo unos comentarios aquí muy interesantes que lo dejaron en nuestra página oficial yo soy marciano nosotros publicamos la noticia y ahí yo pregunté si este jailbreak es útil o inútil y estos son los comentarios dice ariel en landes eso es inútil para mí pues sólo en ellos 9.1 entonces lo que estamos en años 902 no podemos subir a 9.1 ni los que están en 9.2 no pueden bajar así que será sólo para los que estén de casualidad yo le voy a agregar ahí en 9.1 que no creo que sean muchos pues quién va a estar en años 9.1 pudiendo subir de manera que de manera que ya no existía el jailbreak para ellos 9.1 por eso que todo el mundo subió ese comentario tiene 27 likes silvia pinedo dice inútil tanto tiempo para sacar a ellos no el jailbreak en años 9.1 en serio no les pareció una pérdida de tiempo porque liberar la versión ahora mucha gente se cansó de esperar y subió sus dispositivos y los que estamos en años 902 para que actualizar feo wow me gusta eso porque veo que la gente sabe tú sabes no no hay muchos que dicen ah no yo voy a subir porque yo pein o sea va a haber gente que está en años 9.0 y dice bueno lo liberaron para ellos 9.1 voy a subir y ahí va a perder su jailbreak pero veo que aquí si leen los comentarios y leen las noticias si se informan saben la noticia correcta juan carlos dice es inútil cómo se le ocurre tener el jailbreak a estas alturas ya todos estamos en 9.2 o 9.2 punto 1 esperando que posiblemente llegara estamos perdiendo la esperanza en tai y en pangu como la vez frank mcfly estamos perdiendo así es que me siento yo el día de hoy yo espero que no sea cierto o sea yo espero que salga el jerry yo espero que renazca así como el ave fénix de las cenizas pero el día de hoy me siento así estoy en cómo es decepcionado de lo contrario a motivado no depresivo algo así va desmotivado por el jerry chicos quiero agradecerles también a la gente de city express plus san jerónimo que nos tienen aquí y ustedes saben que acabamos de llegar de nueva york y no teníamos cita así que nos ofrecieron estas estadías en este hotel y vamos a tener una conferencia el mismo día de la conferencia de apple 6 pm 21 de marzo ok para los chicos de monterrey vamos a estar aquí en este mismo hotel más información en un artículo aquí debajo chicos yo lo veo hasta aquí siempre me gustó como siempre una manito arriba marciano phone cierra sección